Nueva parada del circuito de Madrid de profesionales que en esta ocasión se acercó hasta el club de golf La Dehesa para celebrar el decimosegundo torneo de la temporada. Como cada semana, la exigencia de los campos y el alto nivel técnico de los jugadores madrileños complican más aún la victoria, resultando verdaderamente difícil el doblete. De hecho, en esta ocasión, solo Vicente Blasquen lo ha logrado, aunque hoy el campo de Villanueva de la Cañada no le permitió seguir sumando trofeos. Sí lo hizo Javier Colomo, que aprovechó bien el día para estrenar palmarés en una jornada en la que le tocó madrugar para conseguir los 65 golpes, 7 bajo par, con los que tomar una distancia de 4 golpes sobre sus perseguidores. Uniguel al 2 y 6 verdis completaron una tarjeta en la que solo anotó un bogey antes de levantar el trofeo. Hola Javi, muchísimas felicidades, una buena victoria para estrenar el palmarés esta temporada en un campo exigente como existe el de la lisa. Sí, muchas gracias Javi. Sí, la verdad es que tenía muchas ganas de volver a ganar, estaba jugando bien estos dos últimos meses, después de un comienzo de año malísimo. Y como bien has dicho, el campo de la dehesa espectacular, unas condiciones perfectas y hemos jugado además tempranito, a las 8 y media de la mañana, con el amanecer y no había mejor estampa. Oye Javi, en los últimos meses estamos viendo un cambio bastante importante en Colombo, no sé si es la actitud o la técnica o el conjunto de las dos cosas, ¿no? No, yo creo que la técnica siempre ha estado bastante bien, para ser honestos, pero ha habido un cambio de actitud sobre todo. Estoy pasando de amargarme la vida cada día por el golf a verlo de otra manera y a disfrutar mucho más de él y además yo creo que ha sido un tema de ver la vida de un color más bonito y eso luego se está transmitiendo en el campo de golf. Ahora mismo estoy muy feliz, he salido de ese bache tan malo y bueno, espero que esto siga así mucho tiempo. En un deporte que se sufre tanto es muy importante disfrutar fuera del campo, ¿no? Por supuesto, los golfistas en general se nos ve muy amargados, yo creo, ¿no? Que es muy complicado tener rachas prolongadas de felicidad absoluta y bueno, tenemos que, yo estoy aprendiendo, ¿no? Todavía con 30 años y espero muchos años por delante en esta carrera, pues estoy aprendiendo ahora a disfrutar más fuera del campo y dentro de él sobre todo, pero bueno, yo creo que las dos cosas son importantes, ¿no? Disfrutar de cada momento y sacar de la cabeza el golf que muchas veces pues de un mal día te lo llevas a casa y no disfrutas de nada en absoluto. Oye, como tú bien dices, te queda mucha carrera por delante, ¿cuál es el próximo paso? Bueno, pues estoy en Asia, como sabéis, y espero seguir allí un año más, me quiero consolidar y verme que soy un jugador más importante, creo que todavía en el circuito europeo estoy, quizás estoy más cerca de lo que pienso, pero los resultados me han dicho lo contrario, con lo cual creo que me, bueno, que es una decisión que he tomado y no voy a jugar este año a la escuela del circuito europeo, me quiero consolidar allí, todavía la tarjeta no la tengo ni mucho menos asegurada, pero creo que todo pasa por seguir trabajando de esta manera, tanto en el circuito de Madrid, igual que en el Asian Tour, igual que esta semana que me voy a jugar a Rusia el circuito europeo, creo que esta es la línea de volver a disfrutar del trabajo bien hecho y a por ello vamos. Ahora que hablas de Rusia, si los últimos acontecimientos lo permiten, el jueves pinchará el bola en Rusia, ¿con qué expectativa vas? Pues la expectativa que te acabo de decir de volver a, de seguir trabajando bien, aunque sea un torneo pues mucho más importante, ¿no? Lógicamente que esto que está jugando por aquí en España, el Alps y el circuito de Madrid, pero creo que tengo que volver a disfrutar como lo he hecho en estos torneos y los resultados dicen que esta es la línea, estas semanas atrás no he ganado pues otros dos torneos en el Alps o en el circuito de Madrid, simplemente pues porque no me han salido las cosas, todos los rodadas que me hubieran gustado y porque los demás jugadores han jugado un poquito mejor, pero es que esa es la línea, es lo que confirma esta victoria, ¿no? La segunda posición fue para el amateur Manuel Álvarez que completó sus 18 hoyos en 69 golpes para empatar con los profesionales Jacobo Pastor, José Carlos Zafra, Pablo Herrería y Álvaro Salto. Dentro de 7 días el Real Club de Golf de la Herrería será el encargado de recibir una nueva prueba del circuito de Madrid de profesionales.